Presidente, una láctima, pero no se ha luchado hasta el final o no ha podido ser. ¿Qué valoración va a hacer la eliminatoria? La eliminatoria, en principio el fútbol hay que admitirlo como es. O sea, nosotros en el primer tiempo hemos hecho un primer tiempo espléndido, un primer tiempo para ir a habernos ido con 2 a 0 al vestuario. No ha sido así, no se han aprovechado las ocasiones y luego claro, con un resultado de 2 a 0, apenas que te hagan un gol ya sabes que tienes que hacer 4, el problema es muy difícil. Pero en fin, yo no le puedo regatear en absoluto nada a mi fútbol, porque han jugado un partido solo en el primer tiempo impresionante y la suerte no me ha ido de acá y ahí estamos. Bueno, eso ya la fiesta de los Villares, se admite, ha sido un buen rival. Es normal, yo no creo que me lo he predicido a los míos, hay que una vez finalizado el partido, hay que felicitar, al contrario, y dejarlos que disfruten igual que nosotros lo hubiéramos disfrutado, se han reacomparado, este es el fútbol y hay que tomarlo de esa manera. Es una lástima que no se haya tenido suerte de ganar al gol en la primera parte y la segunda que se haya encajado tan pronto. Así es que el fútbol es caprichoso, entonces nosotros que hemos salido con la falta de hacer un gol pronto en el segundo tiempo, incluso que lo hemos tenido, te hacer una contra y te hacer un gol, fíjate que papeleta se presenta a los chavales, es difícil eso. Bueno, ¿sabes? Lo habrá visto, no sé si habrá hablado con ello, que estaba el presidente y el tema del Huercas, y el Huercas en la experiencia del año pasado le dijo que perdió la línea de tribunales linares y hasta este año en tercera. Ya no, pero que sin suma no es el problema de estar en tercera o estar en el senio, no, es la historia del club, o sea, nosotros si luchamos por la plaza o si vamos a tercera, no es por la ambición de tercera, nosotros tenemos un equipo de división de dos que nos colman dos, entonces, por la historia del club, el tercero ha sido una cosa magnífica, pero que es que vamos a seguir luchando, porque el equipo que se nos va a quedar va a ser un equipo muy joven, es un punto que tenemos cinco o seis jóvenes, y cinco o seis que nos pasan en el tercero, pero vamos a tener un equipo en la próxima temporada de 19 o 20 años, porque eso es muy difícil tenerlo. Pero si pasan un par de semanas, tres semanas y llega la invitación para jugar a la tercera, ¿se aceptará o se estudia? No, 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 nosotros no vamos a rechazar nada, o sea, nosotros no vamos a rechazar nada, porque somos un equipo de canteros, un equipo que luchamos precisamente para cumplir unos objetivos, para ascender si podemos y rechazar no vamos a rechazar nada. Lo que sí es verdad es que los presupuestos los tenemos más que desfasados, y esto pues le tenemos que hacer un planteamiento a los futbolistas si llegara la ocasión, es que aquí en el fútbol hay que jugar, hay que jugar por jugar y no jugar por otros incentivos, ¿no? Bueno, pero hay que mejorar esa cara y ese ánimo porque la temporada ha sido fantástica. No, la temporada ten en cuenta que ha sido muy buena, ten en cuenta que hemos subido con el cadete autonómico, hemos mantenido división de honor, estamos jugando un play de ascenso, así que la temporada, políticamente o deportivamente, ha sido magnífica. Bueno, pues enhorabuena y saludos a los chavales. Gracias a vosotros.